Allende y Morelos, pero no es suficiente, la lasaña requiere más talento, Ignacio Allende, Guerrero, Aldama, José Portis de Domínguez, son algunos de los valientes, con letras de oro se escribe la guerra, al fin triunfa la plebe y surge una nueva nación, que viva México, que viva en lo más profundo de nuestro corazón. Sobre tu capital, cada hora vuela, ojerosa y pintada en carretera, y en tu provincia, del reloj en vela, que rondan los palomos polipados, las campanadas caen como centavos. Padre, su mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave padre, tu casa todavía es tan grande, que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. Y que iban a hacer con la autoridad real, desobedecer a la Junta de Cádiz y por consiguiente la autoridad real y proclamar la independencia de la Nueva España, va a ser de lo más necesario. Basta con firmar un documento. Entonces, nos detuvimos, nos miramos a los ojos y él me preguntó, Dime, Matías, ¿estás con nosotros? Comprendí que si le decía que no, él y Carmelita iban a hacerme la vida imposible. Estoy con ustedes. Me dio la mano emocionado. Es la única actitud sensata. Piensa en qué perspectivas te abren esta invitación. Matías, estás llamado a ser uno de los héroes de la patria, de los padres de la patria. Vamos por un camino que por el tiempo han de recorrer cientos de miles de hombres, pero nosotros vamos a la cabeza. ¡Mero adelante! Esto quiere decir que tendremos oportunidad de hacer las cosas a nuestro modo, sin violencia, sin emperiones. Caminamos los pasos en silencio. Diego parecía transportado a un mundo superior. Se pueden hacer cosas tan interesantes, exclamó al cabo de un rato. Por ejemplo, podemos invitar al príncipe don Fernando. No entendí lo que quería. ¿Para qué? Pregunté. ¿Cómo para qué? Para que venga a reinar en México, por supuesto. No sé si le pareció que había ido demasiado lejos porque dijo... Claro, esta es una cuestión que habrá que discutirse más tarde. Pero cada cosa a su tiempo. No sé si le pareció que 3 años. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!